Déjalo a otra ocasión, confiaba en que me ibas a llamar Igual así, consigo olvidar, quizás a lo mejor Era la primera vez que sentía una extraña sensación Mi mente de tu imagen retenía con verdadera obsesión Todo era digno, era excitante, que anulaba mi sed Fueras para mí a todas las horas, algo por lo que viví Eras más fuerte, que mi propia voluntad Eras más fuerte, que mi propia voluntad Prisionero, prisionero de tu amor Prisionero, prisionero de tu amor En el momento en que no te venía, yo me sentía a morir Y juraba una y otra vez, no acordarme de ti Me mostraba algo indiferente, no había nada que hacer Tú tal vez sin llegar a San Pedro, ya podrás ser de mí Eras más fuerte, que mi propia voluntad 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 Eras más fuerte, que mi propia voluntad